Nunca antes vi algo igual este lugar Todo está cambiado y este mundo de cabezas está Puso ya dos pies, eso es algo que no sé Poco tiempo los tendré, mucho tengo que aprender Aquí nadie usa magia ni alas al volar Esta ropa no es usual, todo diferente está Todo es confuso aunque nuevo es Pero no analizo y siento que es algo familiar también Extraño es Al mundo trato de entender Extraño es Todo aquí es impresionante Extraño es Extraño es Extraño es Extraño es Extraño es Extraño es